Muchas cosas que tengo se las aprendí de Óscar también. De Óscar Ibáñez, ¿no? Fue mi referente acá en el arco. Y bueno, muchas cosas de esas. El tiempo, el saca de guantes, el zapato, de todas esas cosas. Ahora ya puedes contar tus secretos. Cuéntame, tú dijiste que Óscar Ibáñez es mi referente. ¿Y Galesi es el mejor arquero peruano que has visto? Sí. Sí, claro que sí. Pedro es un arquerazo, sí. De todas maneras. No hay duda de eso. ¿Por qué no está en España, por ejemplo? Yo lo veo a Galesi y digo... Yo también, pero ya. ¿Por el pasaporte? El representante tiene que moverse más. Claro. No, para mí, tranquilamente, podría estar en otra liga, ¿no? Bueno. ¡Al ángulo! Yo tengo la impresión que en los últimos años están saliendo cada vez mejores arqueros. Sí, por supuesto. Qué bueno. Lo confirmas entonces. ¿A qué crees que se debe? Se debe a que le están dando la importancia ya desde menores a los preparadores de arqueros. Antes, los arqueros de jóvenes no tenían preparadores de arqueros. Entrenaban con el resto, ¿es verdad? Entrenaban con el resto. Muy pocos equipos. Ahora, todos los equipos de provincia, de todos lados, ya tienen un preparador de arqueros desde menores, desde chicos. Entonces, va formando, va formando. Hay muy buenos arqueros en Perú. Hay muy buenos arqueros. Y hoy por hoy, como tú dices, están saliendo... Sí, claro. Muchos, muchos arqueros con muy buena proyección, pero porque le están dando valor a los entrenadores de arqueros. Que antes, hasta en la profesionalidad, digamos, 20 años atrás o 15 años, no todos los equipos tenían preparador de arqueros. No, no, no. Eran los equipos por ahí grandes. Te hablo de primera profesional. Sí, sí, no te puedo creer. Hace 15 años. Sí, sí, no hacían trabajo diferencial. Todos los equipos de primera, no sé si hace 20, 15 no, pero hace 20 años no sé si tenía... Hace 20 seguro. No sé si todos los equipos de primera tenían preparador de arqueros. No, y aparte, aparte de eso... Inclusive, perdón que te interrumpa. Ni siquiera, por ejemplo, un equipo de provincia bajaba a Lima, no iba el preparador de arqueros. Y eso sí es hasta hace poco o inclusive hasta hoy. Y eso tiene que ir cambiando. Entonces, ya desde menores le están dando mucho más importancia a la preparación de los arqueros. Y eso está haciendo que se formen de mejor manera, técnicamente, con otros conceptos. Eso está ayudando a que salgan nuevos. Por supuesto, pero además hay una cosa. Como tú debutabas, pasaba algo que no pasa hoy. Hoy día el arquero de la U, peruano. El arquero de Alianza es peruano. El arquero de Cristal es peruano. El arquero de Perú es peruano. Antes el arquero de la Selección era un... Nacionalista. Los dos de Cristal y los dos de Alianza. Correcto, entonces, y más equipos... Y los dos de la U. Pero antes, cuando hablaban de refuerzos en el fútbol peruano para el próximo año... Arquero era, ¿no? Nueve y arquero. Hoy queda el nueve. El nueve seguro. Sí. Pero el arquero era fijo que eres arquero, fijo. Y hoy día pasa lo que hablamos. ¿Y Romero está listo para ser el uno de la U? Diego me parece que tiene grandes condiciones. Primero, que es un gran muchacho. Diego lo aprecio mucho, como lo dije. Igual que a Met. La verdad que tengo un gran cariño. Y Diego creo que lo ha demostrado en su momento cuando le ha tocado jugar partidos duros contra Corinthians, fue uno de ellos, en el torneo local también. Ha demostrado que es hasta la altura y que lo ha hecho muy bien. Y para mí, por lo menos dentro de mi opinión, yo creo que... Por supuesto que tendría que... Bueno, ya eso lo decía. El comando técnico no me quiero meter en esa área, pero para mí tiene que tener la primera opción definitivamente. Tranquilamente te pueden preguntar, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú qué piensas? No digo que lo vas a hacer. Ya se lo preguntaron hace rato. No, de hecho, claro. Hace rato se lo preguntaron. Por si Diego está preparado para ser el arquero titular de la U. Totalmente. Para mí, totalmente. Para mí, totalmente. Para mí. Y ahora ya es cuestión de que, digamos, ya cada uno se tiene que desarrollar, ¿no? No, y además necesita una buena competencia, ¿no? Sí, sí, sí. Y como te digo, los partidos que ha jugado, que no han sido cualquiera, no han sido cualquier partido, ha respondido hasta toda la altura. ¿Cuál es su cualidad principal? ¿Qué es lo que más resalta en Diego? Tiene varias. Bueno, primero, un buen biotipo es importante. Es rápido. Bueno, todo lo que tiene, tiene un buen juego con los pies. Un buen juego con los pies. Y también, jugador, yo también lo maneja bien. Para mí, ahora, tapar, digamos, tapamos todos, ¿no? Digamos, todos. Tienes que hacer arquero, es como que tienes que tener buenos reflejos, reacciones. Pero yo creo que lo que te marca mucho hoy por hoy en el arco es juego con los pies y centros, que es lo más complicado ahora en el fútbol. Y no solamente acá en el fútbol, pero bueno, en el fútbol mundial, tú ves, los arqueros sufren con los centros, porque las pelotas son más rápidas cada vez. Se le nota muy tranquilo a Diego. Sí, sereno. 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 Bastante sereno, sí. O sea, creo que sale, ¿no? Sí. A descolgar mucho. Sí, sí, sí. Tiene por eso, tiene un juego con los pies y tiene un buen juego aéreo también. Tú, cuando fuiste formado, ¿recibiste instrucciones o asesoramiento para el juego con los pies, o no mucho? Normal, lo normal. Lo justo. Me he ido haciendo más ya en la profesional que, digamos, que me hubiera encantado que me hubieran trabajado desde lo que hablamos, desde los inicios, para que no me cueste tanto. Esos inicios tuveos. Claro. No, eran 20 pelotas, lado y lado. Jugaba con los pies. Yo sé, por eso le pregunto. En esa época, los arqueros no tenían nada que hacer con los pies. Solo reventarla. Bueno, ahora hay técnicos que te piden lo mismo, que no quieren mucho que jueguen. A mí me encanta, a mí me encanta. Sácala de atrás, hermano. No me compliques. Mi querido todo tiempo pasado fue mejor. No, al contrario. Lo que estoy diciendo es que no. Lo que pasa es que todo es analizable. Como algunos equipos, los principales, juegan con los pies, los arqueros, y el zaguero se para al costado y el delantero viene, ¿para qué te complicas? Sayut, es mi punto de vista por lo menos, a mí me da calambre en el estómago cuando veo que la selección ahora, en otro tiempo, lo ha intentado. Eso de que venga el 9 de ellos, apretarme acá, mi arquero está acá, el central allá, si fallas, es gol de ellos. Cali, si hasta los he enganchado a veces. Sí, y a veces casi la he pichado. que me se engancha. Es un peligro. El arquero está para alejar la pelota de su arco. No, hermano. En determinados momentos, yo no tapo nada. Si la voy a perder, la pierdo allá. Yo hablo solamente por lo que veo en la televisión, pero digamos que algo tiene que poder con los pies, ¿no? Claro. En situaciones puntuales, yo sí estoy de acuerdo a la tribuna, todo bien, pero si puede salir jugando, hermano. Ya, ahora, ahora un arquero que no juegue bien con los pies, para mí el arquero principalmente tiene que atajar bien. Eso sí. Descolgar bien y reflejo. Pero escúchame también. Si tiene el plus de los pies, ya. Depende del estilo del equipo, ¿no? Eso influye mucho. Depende del estilo del equipo. Por eso te digo, hay entrenadores que para él es fundamental que el arquero tenga buen juego con los pies y te la ponga al 9 en el pecho o en el corazón, quiero decirlo. Acá. Y es válido, ¿no? Hay otros que te dicen, hey, no se la juegues al arquero. Punto. Pero hay otro plus. Ahora, yo creo que deberías tener ese plus. Claro. Ahora, si lo usas o no lo usas por cuestión técnica y es otra cosa. Pero siempre hay que tenerlo. Fossati, ¿qué le decía a los centrales? ¿No jueguen con Carballo? No es mucho. No, no, no. Es pragmático. Él no es mucho de arriesgar. O sea, no te dicen, no juegues para atrás pero no juegues por gusto. No juegues por gusto. Son dos cosas distintas. Si hay que jugar para atrás, hay que jugar. Porque te obligan, ¿no? Claro. Y yo soy también un poco de esa línea, ¿no? O sea, si se puede jugar, si se puede forzar, no me gusta. Claro. Forzar, no me gusta. Hay otro aspecto que quizás no se habla mucho el arquero y es el manejo de la situación. Fundamental. Tú tienes una que es clásica. ¿Cuál? No sé yo, no te amonestan porque esa es de él pero cuando la pelota sale y corre hasta el banderín, ¿no? Para después regresar, no, tranquilo. Esa es clásica, ese es el manejo. Sí, sí. Eso es importantísimo. Sí, sí. Muchas cosas que tengo se las aprendí de Oscar también. De Oscar Ibáñez, ¿no? Fue mi referente acá en el arco y, bueno, muchas cosas de esas. El tiempo, saca de guantes, zapatos, de todas esas cosas. Ahora ya puedes contar tus secretos, ya. ¿Ah? Ya. Conta. Tú dijiste Oscar Ibáñez y mi referente. Sí. ¿Y Galesi es el mejor arquero peruano que has visto? Sí. Ajá. Sí, claro que sí. Pedro es un arquerazo, sí. De todas maneras. No, no hay duda de eso. ¿Por qué no está en España, por ejemplo? Yo lo veo a Galesi y digo... Yo también, pero ya. ¿Por el pasaporte? El representante tiene que moverse más. Claro. Nada, no es... Yo, para mí, tranquilamente, podría estar en otra liga, ¿no? Bueno, él está en una buena liga. Por supuesto. Está en una buena liga también. Y ojalá que le llegue esa oportunidad de poder emigrar quizás a Europa. Yo creo que sería ideal. Porque el arquero tiene una... Digamos que el ciclo de vida del arquero es un poquito diferente, ¿no? Un poquito más largo. Sí, por supuesto. Un arquero a los 33, 34 puede estar en un momento espectacular. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Eso sí. Es más, los mejores años de, digamos, de Oscar también fueron ya 36, 37 para arriba. Claro. El tricampeonato y la Copa Sudamericana ya está arriba de los 40, creo. No, no, no. Pero 38. 38, por ahí. Sí, 38, sí. Claro. El penal a Chilaberta a los 34 años, 35 años. Sí, como te digo, los arqueros tienen ese plus de poder tener una carrera deportiva un poquito más larga. Y hablando de Galese, vamos a ser un poquito picantes, pero ¿qué opinión te merece lo que está ocurriendo ahora en la selección? Bueno, como todos, ¿no? Siempre uno quiere que a la selección le vaya bien. Aparte, una selección nos ha dado muchas alegrías. Este es un momento, me imagino, difícil para los muchachos, para el comando técnico. Uno, ahora que lo estoy desde afuera, siempre lo único que les voy a decir es que yo confío así haya 1% de posibilidades, confío en el grupo, confío en los jugadores que hay. Hasta que no haya posibilidades, se dejará de confiar, pero hasta que haya una pequeña chance, yo estoy a muerte con ellos porque lo han demostrado. Lo han demostrado, ¿no? Yo he sido parte también, he tenido la bendición de poder ser parte. Lo hemos, dirías tú. Sí, sí, lo hemos, lo hemos demostrado, lo hemos demostrado y y no hay duda que no es un buen momento. No, es muy malo. Es que hay que ser sincero. Sí, sí, no es un buen momento, no es un buen momento, pero dentro de lo malo hay algo positivo que no se juega en eliminatorias hace un año, viene una Copa América y se puede, digamos, corregir lo que no se está haciendo. Pero, ¿cómo solucionar esto? ¿Cómo solucionar esto? O sea, y te pido por favor que me deshace una respuesta distinta, hay que trabajar, sino algo más, más profundo, o sea, algo de lo que, no sé, algo de lo que nosotros nos podamos sujetar y decir, bueno, sí, en realidad tiene sentido, porque claro, trabajar es algo muy... Algo de las cosas que se podría hacer es seguir dándole continuidad a la gente nueva que está entrando a la selección. Por ejemplo, ahí el partido pasado jugó, casi toda la volante eran inexpertas en eliminatorias. Estaba Piero, estaba... Grimaldo. Grimaldo y Reina. Reina, sí. Entonces, necesitamos nutrir de jugadores del medio local con ese tipo de partidos, con esa experiencia de eliminatorias que no es lo mismo que jugar en Copa Libertadores, no es lo mismo, es totalmente diferente. Entonces, yo creo que algo positivo que se podría hacer es seguir dándole continuidad a los jugadores del medio local, así como se dio también en la Copa América del 2016, que muchos fueron del torneo local y después empezaron a tener un nivel altísimo y fueron demasiado... Los Trauco y muchos más que empezaron a jugar y en las eliminatorias dieron... Hoy día revisé la alineación titular del partido con Haití. Estaba Reboredo, estaba Ramos, que no era titular todavía en la eliminatoria. En la selección. La selección. Estaba Neca Vilches, estaba Hoberg, estaba Trauco, estaba Areja Flores. Del equipo eliminatoria habían cinco. Galese, Rodríguez, Tapia, Paolo y Cueva. Los demás fueron probados ahí y se quedaron tres o cuatro en el equipo titular. Claro, sí, claro, claro. Esa copa fue experimental porque aparte había... Sabemos en memoria, Gareca dejó de llamar a muchos integrantes del equipo tras la derrota en Uruguay. Dejó de llamar en ese momento a Víncula, a Carrillo, a Pizarro, a Vargas, a Farfán. Varios pesos pesados dejaron de ir y bueno, eso le generó la posibilidad de jugar a otros. Ojo, no estoy diciendo que estos jóvenes tienen que estar acompañados de los que ya tienen toda la experiencia. a lo que me refiero es que hay que seguir dándoles esa continuidad a ellos para que junto con los que tienen André, Yoshi, Tapia, Pedro y bueno, todos los demás, Paolo y todos los que están ahí, pues siga creciendo, siga potenciándose el equipo, ¿no? Claro. Y ellos sigan teniendo esa experiencia de lo que es vivir partidos de selección. De pronto no es casualidad que venga ya una Copa América, que se repite el ciclo, quién sabe, ¿no? Sí, pero hay una diferencia. No, hay varias, sí. Hay una gran diferencia.